¿Qué digo a ser? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte Sé que hasta tus lindos ojos desamorosamente hizo con maldad me ver Debes saber que no volveré a amar jamás como a ti te amaba Debes saber que al final de nuestro amor Es el fin de un sueño dorado ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar contento No hay solución, no la encuentro No hay solución, no la encuentro Debes saber que al final de nuestro amor Es fin de un sueño dorado Debes saber que al final de nuestro amor Es fin de un sueño dorado Es fin de un sueño dorado Es fin de un sueño dorado De llorar por dentro De llorar por dentro Por dentro Por dentro De llorar por dentro officers cronychos Gracias.